Un gusto haberte visto. Subtitulado por Jnkoil I saw a man today I saw a man using an empty whiskey floss as a walkie-talkie Today Today I saw a man today I saw a man with a flaming eight ball tattooed on his arm and I saw a man woman I also got married to Paraguay Y hace mucho frío, porque aquí invierno, ¿vale? Paraguayo corriendo. Hay uno solo, uno. Esa es la Lempi. Me ha bajado. ¡Marquil! ¿Qué tal, Marquil? Mucho frío. ¡Marquil! ¿Eh? ¿Paraguay? Gracias, gracias, gracias. No llores, tío, no llores. Caballés, un placerazo. Nos vemos en el mediojuego. ¿Tú vas a decir algo para mí? Mira por ti el Lolito. ¡Qué guapo, tío! ¡Al kilo! ¡Al kilo! ¡Gracias! ¡Frutica! ¡Ahí es frutica! ¿Qué es frutica, ahí? ¡Un K! ¡Un K3! ¿No sabéis qué grande es que es la K3? ¡Esto es para vos, eh! ¡Ojo! ¡Vale, que te va a lo to... ¡Oh, qué guapo eso, tío! ¡El Bloodborne! ¿Te parece el Bloodborne, tú? ¡Esto es que guapo! ¡Algo hay que tener aquí de todo! ¡Torito! ¿Esto qué es? Estamos en la selva, ¿eh? La verdad es que vi mi vida esto, te lo juro. Es la primera vez en mi vida que veo esto. La pantalla no, si quieres que sea una cortina de tela. El Pixel. ¡Oh, my God! Las vistas. De Asunción. ¿Qué hacéis, Messi? ¿Qué hacéis, Messi? Ah, no, ese no es Messi. ¿Qué hacéis, Messi? ¿Este es Messi? ¡Ah, pues sí, coño! Es Messi. ¿Qué hacéis, Messi? Bueno, pues estas son las vistas de este año. De Paraguay. Esto es Asunción. ¿Qué hacéis, Messi? Ahí pone M de Mangel. Comando polla. Acabo de venir de hacer entrevistas en la tele, en la radio, en los periódicos. Acabo de ver qué ha pasado, ¿ah, vale? Se me va en la olla. O sea, ya llega un momento que ya no sabía ni lo que decía. Pero decía cosas. Nachita, ¿estás nervioso? Muy nervioso, además es en vivo. Vamos a salir en directo en Televisión Paraguaya. Que estamos en directo, que estas son mis últimas palabras antes de que fracase mi vida. No me tocó, no me voy a tocar. Me han maquillado, ¿vale? No. Estamos en directo, tío. Nachita. Nachita. Estamos en directo, que estamos en la pausa, en el anuncio. O sea, estamos en el anuncio ahora mismo. Está todo muy limpio. Está todo muy limpio. Está todo muy limpio, tío. Quedamos un poco, quedamos un poco allá, tío. Venga, cuando volvamos. Hasta el último 2, 1, 2, 1. Buenos días, por la mañana, buenos días, la conocí en Asunción, la mujer que yo quería. La conocí en Asunción, bailando todo el día. Ella estaba en la calle, con un paraguas en la mano. Me lo reventó en la cabeza y ahora me he quedado sin ojo. Eso va. Aregún, Aregún, Aregún. La ciudad de Asunción, Aregún. He jugado bien, ¿no? He jugado bien, no, he jugado bien. He jugado bien, he jugado la pelota y estaba en el suelo y, claro. Estaba el balón y me ha dado la balonía por mí. El pebolista no puede, no puede hacer eso. El pebolista tiene que jugar con su equipo y... Xavi, ¿dónde está Xavi? Yo que sí. ¡Xavi! Este sí que es levantarse con un buen ánimo. Quiero que lo vea, a mí me... Mira el zoom, mira el zoom. Mira, 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 ese zoom es mejor que el móvil. Pero eso está bien. Hostia, se ve, ya ves. Están bailando en la alegría más carena. Están haciendo yoga. Están estirando, están estirando. No, pero antes estaban bailando. Con la corbata y con todo ahí, ¿sabes? Andrés, ¿esos son los trabajadores de la aseguradora esa? Antes estaban bailando. Aseguradora yacireta. Que te comen la teta. Entonces, está súper lejos. ¡Bravo, bravo! ¡Están aplaudiendo, tú! Han acabado ya, tú, han acabado. ¡Se van, se van! ¡Se van, se van! ¡No! 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 ¡Se van felices, tío! Llevan una camiseta de Fernanfloo, tú. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eso es Fernanfloo, ¿no? ¿Qué va? Que sí, que sí. ¿Qué? ¡A lo largo no es eso! ¡La camiseta! ¡Mínalo en un porro! ¿Qué va a hacer Fernanfloo y está viendo un porro? Está viendo un porro, ¿qué dice? ¿No? ¡A coge el móvil, Lolito! ¡Ah, estamos aquí con los manos y se van a rozar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú, los cascos de Lolito, tú! ¡Que ahora escucho como Lolito, tú! ¡Eso no es mío! Muchísimo de mis ordenadores, ¿eh? Suena muchísimo de mis ordenadores. ¡Que soy yo, tío! ¡Que estoy jugando desde Paraguay! ¿Tú le dirás que vaya a tu Instagram o que vaya a tu...? ¿Tú me sigues en Instagram? Y Edita como las estrellas. ¡Mándalo, tío! ¡Vámonos, Lolú! 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 guapisimo loco ay wey y lo de la cabeza ese puto ha dicho puto si 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 como breaking bad pero mejor no sigo tapeando no 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 anhelo a 7 este canal es la hostia antena 3 antena 3 esta prohibido que pagar o que ay mi tierra ta 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 no mueras ni no ni no ni no ni no ni no ni no ni me siento como en casa vamos 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 hoy tenemos telefuturo cuidado eh madre yo me llamo y vamos a tener también lo mejor de la familia asi que como hay día en TVT escuchemos vamos a buscar uno mas dale completo muy bien tiempo por otra vez entrevista con tu verga esta nervioso pochita ya se ha puesto nervioso bueno chavales puesto la tele paraguaya asi por encima por la mañana por la mañana no me ha gustado televisión española sin hacer directo no hacemos directo de tu casa no hay nada asi que me dio mas problema no hacemos nada tomaba un poco mas directo para que no lo he probado no hay mas nada ¡Compá! ¡Compá! Compá ¿En qué habitación estás? En la 991 Acabo de llegar Hostia, tú Qué guapo Guapo, tú Gíralo, gíralo, ponlo a la horizontal, tú Al revés, al revés, al revés Paraguay se volcó Ahora, 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 ahora sí Ahora sí, mira Pero es la polla esto, ¿eh? Pasa que se ve más Te veo boca abajo grabando, ¿sabes? ¿El qué? Te veo boca abajo grabando ¿A mí? O sea, las pistas de Paraguay aquí se ven súper feas Pero luego estás así Y dices, no, no, no Aquí se encuentra la realidad, güey Pero esto es falso ¿Qué es eso? Con todos ustedes Alexby Con todos ustedes Alexby ¡Sí! ¡Sí…! 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 Teníamos que haber aguantado otra vez más Teníamos que haber aguantado Cuando el tío del segurata Y con el alabonete Pero te has ido corriendo y riéndote Como si fuera un tío de 27 años Quiero salir de aquí ¿Qué? ¿Está viendo la sombra ahí? ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!